Aunque las presas tienen mucho potencial turístico, no se tiene al menos en el Ayuntamiento de Durango algún proyecto para realizar un corredor turístico en alguna de ellas y dotarla de infraestructura para este fin. Así lo reconoció Emilia Lizondo Torres, directora municipal de turismo. Podría ser una inversión muy fuerte, yo lo sé, pero cuando menos empezar en una de las presas que se pudiera hacer un corredor turístico y eso levantaría muchísimo el lugar. No, fíjate que no, realmente yo se lo comenté al alcalde desde el mes de octubre, que casi estábamos recién entrados a la administración, organizamos una lunada en la presa del Águila. Ese día estaba anunciado con una luna, luna más preciosa de esa noche y desafortunadamente aquí en Durango empezó la lluvia y yo dije, Dios mío, va a ser un desastre. No, allá cuando ya llegamos allá a las 8 de la noche me quedé sorprendida, eran más de 200 personas acampando ahí en la orilla de la Peña del Águila. Es un gran atractivo las presas que tenemos, es una lástima que estén desaprovechadas para el turismo. Yo sé que serían grandes inversiones, pero serían unos corredores turísticos que atraerían a muchísimo turista. ¿Por qué? Porque somos la única ciudad, creo yo, en la República que tenemos cuatro presas a escasos 40 o 25 minutos. Ese es un tesoro. Yo se lo hice anotar al alcalde y le dije, ojalá que se pueda, aunque sea, empezar con una sola de las presas en hacer un corredor turístico y sería de veras un gran atractivo para muchos estados que nos quedan vecinos.